Cuando Brooke Greenberg dejó de crecer después de cumplir dos años, la comunidad médica quedó conmocionada. Toda su vida se convirtió en una intrincada mezcla de misterios y milagros, y lo que ocurrió después fue aún más increíble. Cuando Brooke nació el 8 de enero de 1993, su familia estaba entusiasmada. Su madre, su padre y sus dos hermanas, Caitlin y Emily, no veían la hora de darle la bienvenida. Aunque llegó a este mundo un poco prematura, no había nada de qué preocuparse. Nació por cesárea y pesó 2 kilogramos. Cuando todos la vieron por primera vez, la describieron como diminuta pero preciosa. En la ciudad de Baltimore, Maryland, los médicos del Hospital Sinaí no tardaron en darse cuenta de que había algo fuera de lo normal con esta niña. Durante las ecografías previas a su nacimiento, el médico de cabecera se había preocupado por su desarrollo espasmódico y su crecimiento intermitente. Este médico también determinó que nacería con algún tipo de problema de cadera que requeriría atención poco después de nacer. La vida de Brooke se convertiría en visitas constantes al hospital. Cuando Melanie y Howard Greenberg llevaron a su bebé a casa por primera vez, ya había sido operada. De hecho, poco después de nacer, los médicos tuvieron que rectificar una luxación anterior de cadera, una afección muy poco frecuente que hacía que sus piernas giraran hacia arriba, en dirección a los hombros. Aparte de eso, Brooke parecía normal. Pero se dieron cuenta de que la niña era cualquier cosa menos normal. Los médicos estaban desconcertados por la pequeña e hicieron una serie de pruebas para intentar determinar qué tipo de síndrome padecía. Desde el principio se vio que esta bebé no crecía mucho. Un equipo de destacados genetistas realizó pruebas para detectar anomalías en su sistema endocrino, pero seguían sin encontrar respuestas. Algunos especulaban con la posibilidad de que una mutación genética hubiera desactivado su capacidad de maduración. Otros especulaban que las anomalías en su regulación hormonal y las alteraciones en las vías celulares afectaban a su forma de envejecer. Una tercera teoría era que las alteraciones y el paisaje epigenético habían provocado un retraso del crecimiento. Todas estas grandes palabras tenían poco sentido para sus padres, y a pesar de todas las pruebas y los gastos médicos, no estaban cerca de ninguna respuesta. Los primeros años de vida de Brooke se caracterizaron por visitas frecuentes a urgencias. El hospital se convirtió en su segundo hogar durante sus primeros seis años de vida. Una de esas urgencias se produjo cuando los médicos encontraron siete agujeros en la pared abdominal. Tuvieron que reaccionar para reparar los daños causados por las úlceras estomacales y colocarle una sonda de alimentación gástrica como procedimiento de urgencia. Para la comunidad médica, su cuerpo se reparó a tiempo y no le quedaron cicatrices de aquel estresante periodo. Brooke sufría de derrames cerebrales, convulsiones y úlceras, y a menudo tenía dificultades respiratorias. Pero rara vez había daños detectables en su cuerpo después de alguno de estos episodios. Por muy extrañas que fueran estas capacidades de curación sobrehumanas, había otra cuestión que preocupaba mucho a su familia. Aunque Brooke tuvo un crecimiento casi ordinario, poco después de cumplir dos años estaba claro que había dejado de crecer del todo. A partir de ese día no engordó ni un gramo y quedó encerrada en un cuerpo que no correspondía a su edad real. Tras una larga serie de pruebas y procedimientos invasivos, los médicos descubrieron que distintas partes de su cuerpo maduraban a ritmos diferentes. Los especialistas intentaron administrarle tratamientos hormonales de crecimiento para impulsar su desarrollo, pero sin éxito. Sus huesos maduraron como los de una niña de 10 años, mientras que su boca albergó durante toda su vida una dentadura de leche con una edad estimada de 8 años. El pelo y las uñas le crecían a un ritmo normal. El desarrollo cerebral de Brooke seguía siendo el de un recién nacido y su edad mental se estimaba en unos 9 meses. Pocas enfermedades siguen siendo un misterio en esta época moderna. Brooke llegó a ser conocida como la niña del síndrome X, mientras los expertos médicos luchaban por comprender a este ser humano único. La niña bebé para siempre les dio esperanzas de avances científicos en relación con los misterios del envejecimiento y el tratamiento de las enfermedades asociadas a los ancianos. Su coste médico fue muy elevado, por lo que todo lo que se pudiera aprender sobre ella para ayudar a las generaciones futuras sería de gran valor. Brooke nunca aprendió a hablar, pero estaba claro que reconocía a las personas que quería. En su carita que no envejecía, se reflejaba toda la gama de emociones humanas, mientras que su capacidad de movimiento se limitaba a subirse a su cuna, gatear por el suelo y desplazarse en su andador adaptado. A la cada vez más numerosa familia Greenberg se unió otra niña llamada Carly, que nació cuando su hermana tenía unos tres años y pronto la superó en peso y altura. Aunque esta familia de seis estaba preparada para cualquier emergencia médica, nunca se puede estar preparado para algo tan trágico como caer en coma. Brooke solo tenía cuatro años cuando quedó inconsciente y sus padres tuvieron que llevarla de nuevo al hospital. Los médicos no tardaron en diagnosticarle un tumor del tamaño de un limón en el cerebro. Había pocas esperanzas de que sobreviviera y el personal médico no tuvo más remedio que preparar a la familia para lo peor. Aquella noche, cuando Melanie y Howard volvieron a casa, se les rompió el corazón ante la idea de que su hija pudiera dejarles para siempre. Eran religiosos y pidieron consuelo y explicaciones a su rabino. Les dijo que Brooke les había sido prestada durante unos preciosos cuatro años, pero que ahora era el momento de despedirse y devolvérsela al Señor. También tenían que preparar a los hermanos para la muerte de su hermana y empezar a hacer los preparativos del funeral. Melanie no sabía si sería capaz de mantenerse fuerte, sobre todo cuando tuvieran que elegir un ataúd. Pero Brooke se estaba convirtiendo en una auténtica experta en desenlaces inesperados. 14 días después de lo que al principio se consideró un coma, despertó en perfectas condiciones de salud. Su pediatra, el Dr. Pakula, se quedó perplejo al saber que el tumor había desaparecido. Solo pudo explicar lo sucedido calificándolo de milagro dentro de un misterio. Esta expresión se convirtió en la descripción de muchos otros retos médicos a los que se enfrentó y superó a la pequeña Brooke en los años siguientes, saliendo siempre del otro lado sin repercusiones duraderas, pero sin llegar nunca a curarse ni a recuperar su desarrollo físico o mental. Para poner su tamaño en perspectiva, a la edad de ocho años, Brooke parecía un bebé de seis meses. Pesaba apenas 5,9 kilos y medía 76 centímetros. Sus tres hermanas no tenían ninguno de los problemas que ella tenía y seguían desarrollándose a un ritmo normal. A diferencia de ellas, no se esperaba que viviera mucho tiempo. Aunque celebraba muchos cumpleaños, parecía una muñeca que sus hermanas llevaban a todas partes. Brooke estaba atrapada en el tiempo. A pesar de sus singulares problemas de desarrollo, era una gran alegría en el círculo familiar de los Greenberg. Los médicos nunca pudieron hacer un diagnóstico que explicara la vida de Brooke Greenberg. Pero ellos también empezaron a creer que esta niña podía recuperarse de cualquier enfermedad que la vida le lanzara. Por este motivo, lo que ocurrió les pilló por sorpresa. En un hermoso día de primavera de octubre de 2013, esta valiente niña murió a la avanzada edad de 20 años. Brooke murió en el mismo hospital en el que había nacido. Tres días después, fue enterrada en el cementerio hebreo de Baltimore, Maryland. La causa de su muerte fue broncomalacia, una enfermedad que solo afecta a los niños. Antes de morir, había experimentado enormes dificultades para respirar debido a la debilidad del cartílago de las paredes de sus bronquios. Murió en paz, pero dejó un gran vacío en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerla, y un misterio médico que nadie resolverá jamás. ¿Qué historia tan impactante? ¿Te ha interesado alguna vez la genética y su funcionamiento? ¿Te imaginas lo que se siente al tener un bebé que nunca crece? Comparte con nosotros tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video.